Bueno, ha llegado el día en que mi colección o al menos parte de mi colección sea de uso útil en el sentido de sacarme de un, no de un aprieto sino que de unos proyectos personales que tengo que quiero cumplir a corto plazo y pues estoy haciendo este video en cierta forma como para mostrarles algunas de las piezas de mi colección que considero con valor que pues podrán ayudarme a cumplir o al menos a en parte me ayudarán a poder cumplir estos proyectos de corto plazo los cuales no voy a mencionar aquí porque son personales y pues no es un video de despedida porque aún no tengo vendidas estas consolas pero ya casi tengo un comprador el cual pues no lo voy a decir pero en un futuro cuando se vendan ya, cuando digo futuro no estoy hablando de meses ni de ni siquiera semanas quizás quizás si semanas pero tampoco tres, cuatro semanas sino que muy pronto pero por ahorita nada más quería despedirme de o mostrarles lo que estoy a punto de deshacerme no porque lo quieran no porque este no porque no me gusten no porque no me gusten es más la consola de Star Wars yo que me encanta Star Wars es una de las que más quise siempre estas consolas llevan aproximadamente lo que yo llevo de coleccionar creo que la que más tiempo lleva conmigo es esa unos 5 años quizás yo empecé a coleccionar así arduamente desde el 2009 y creo que se la compre a finales del 2009 o a principios del 2010 luego éstas las compré más o menos en el 2010 también y desde entonces han estado conmigo ah pues como pueden ver esta esta bien polvosa esta es la caja que en mejor estado esta tan 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 bien esta esta caja que pareciera una caja nueva y adentro esta todo lo que están viendo aquí es la edición sencilla que solo viene la consola y los controles luego aquella es la edición especial de Star Wars la cual no tiene nada especial si abrimos la consola es la consola normal que estamos viendo aquí pero la caja le da ese toque que la convierte en una edición especial esta si tiene unos detalles aquí donde se abre esta pues está muy entera pero tiene su descoloramiento en las orillas pero sobre todo está muy bien la caja está todo entero no tiene aplastones ni pedazos de cartón que le faltan lo único malo es esta cinta que tiene aquí y ahí pero la caja está muy bien está muy dura no está aguada así como suave ni nada adentro tiene todo lo que estamos viendo aquí tiene los manuales eh tiene el juego eh la el material blanco que sostiene la consola adentro está tiene una esquina nada más rota pero sobre todo está muy bien en muy buen estado todo al igual que estas y pues estoy haciendo este video pues para tener recuerdo de las consolas que aprecié mucho en mi colección como algo que pues logre y que yo hubiera querido conservar porque estas fueron esta fue mi infancia miren estas consolas estas tres consolas fueron parte de mi infancia esa fue ya entrando en mi todavía en mi infancia me la dieron en 96 yo todavía tenía como 11 años yo creo que unos niños y pues estas tres consolas son parte de lo que de la mejor vida de de como niño para uno así que para mi haberlas logrado tener en caja para colección fue un logro y pues bueno lamentablemente tengo que despedirme no por necesidad como les digo sino por son proyectos que quiero cumplir a corto plazo en mi vida personal y que pues requieren dinero por supuesto y he decidido deshacerme algunas cosas de valor de mi colección principalmente de las cosas que pues ocupan mas espacio y que tienen un valor de estas tres consolas en las condiciones en las que están la que tiene mas valores esa no se pudo porque el super nintendo en esta condición la he visto venderse incluso a 250 en esa condición he visto unas en peor estado venderse hasta 300 dólares pero eso ya tal vez porque vienen juegos esta viene completa pero solo el juego que esta allí y pero si así a estas alturas esta se vende mas que estas en cuanto a precio luego creo que vendría siendo esta la que se vende a un precio mas o menos como creo que 150 o algo así en estas condiciones incluso 200 la he visto o mas pero estoy tomando el precio mas bajo de ebay para tampoco yo creer que puedo obtener eso facilmente porque no hay mucha competencia pero si yo quisiera venderlas rápidamente en ebay eso serian unos precios luego esta esta es la que tal vez he visto a un precio mas accesible si esta como a 175 o 150 depende tambien las condiciones en esta condicion creo que facilmente la vendo a unos 150 he visto otras peores en ese mismo precio pero como les digo yo me baso en el promedio de lo que se ha vendido y no en el precio mas alto que se ven en ebay y pues me van a ayudar un poco me van a dar un empujon estas consolas al venderlas tengo otros articulos que no tengo tanto por decir tanto cariño nostalgico por lo que esto es por la infancia que les agarre un cariño y pues lamentablemente son las que primero se van a ir seguramente luego tengo otros juegos o ediciones especiales de juegos mas modernos que tal vez ehh venda los cuales todavia no se y bueno ni se molesten en decir que los vendo porque hay gente que desde que subia el video de amiibos donde yo dije que los iba a vender gente me pregunta que los quiere comprar pero la gente no dice donde viven yo solo vendo en estados unidos no vendo en latinoamerica asi que si viven en estados unidos pues ehh es otra historia pero tienen que decirlo pero si solo me preguntan vendeme esto voy a ignorar los comentarios totalmente como lo hago los de amiibo pero si ehh aqui estamos viendo el ultimo vistazo y ese ha sido mi pequeño ehh queria hacerle un unboxing individual a cada una de ellas a lo mejor lo haga antes de venderla pero queria hablar sobre como la coleccion de uno le llega a tomar a precio pero a la vez llegan momentos donde la coleccion tambien lo puede ayudar a uno y esta enojada esta enojada man pues donde uno tenga que tomar esa decision sobre prefiero tenerlas ahi coleccionando polvo como esta y nada mas apreciarlas y estar contento o prefiero que en este momento actual me ayuden a solucionar algunas metas que quiero cumplir y pues ahi es donde uno toma una decision que no es facil pero tal vez es lo mejor para el momento y tal vez no soy el primero hay muchos que han decidido vender su coleccion completa y creanme la coleccion a veces una inversion y estas consolas con el tiempo no van bajando van subiendo poco a poco pero de aqui a unos 20 años mas en estas condiciones quien sabe cuanto van a valer y bueno esto ha sido todo me despido y nos vemos en un proximo video en un próximo video